¿Quién es el responsable de tus ojos durante toda la vida de esta solución dentro de tu organización? No te estoy preguntando quién va a definir cómo funciona Zoho desde el principio, quién va a dirigir la implantación, sino piensa que Zoho para vosotros, al igual que cuando tenemos un producto nuevo, un producto tiene un ciclo de vida, una preparación, un lanzamiento, una ejecución y gestionar luego la desaparición de ese producto, Zoho debería plantearse exactamente igual en tu organización. Entonces podemos dividir, si estamos hablando desde el punto de vista del responsable de la solución, podemos dividir en la tu relación con Zoho en dos partes, podemos estar hablando de quién va a ser responsable del proyecto en la fase de definición y puesta en marcha, y luego quién va a ser responsable del proyecto mientras estáis utilizando en el día a día, mientras vamos a pensar en la ejecución, ¿vale?, día a día, en el uso de la solución Zoho dentro de tu organización. No tiene por qué ser la misma persona. Habitualmente, en esa primera fase de estudio, análisis y poner en marcha una solución Zoho en tu organización, suele ser una persona de lo que llamamos un departamento de sistemas, un departamento de IT, un departamento de informática, como lo queréis llamar, que están más acostumbrados a análisis de los problemas, a ver las especificaciones técnicas de un producto o de un software, y ver cómo, con esas especificaciones, cubrimos una necesidad. Pero, habitualmente, esa persona trabaja con una foto fija, es decir, cuál es la situación de la empresa, cuál es el objetivo que se plantea en la empresa, y cómo, con la herramienta que me dan, voy a satisfacer estos objetivos. Sin embargo, la persona responsable del proyecto, una vez está entregado, una vez ya lo tenéis en marcha, no tiene, e incluso os decimos que estamos totalmente convencidos que no debe ser la misma, debería ser un superusuario, es decir, aquella persona que se hace, como explicábamos, responsable del día a día, del resultado que se consigue a través del uso de esta herramienta. Voy a poner un ejemplo, quizás práctico, para que esto quede más claro, ¿no? Si Zoho, tenemos que ser conscientes, está, ahora lo hablaré un poquito más tarde, está entregándonos valor, está entregándonos nuevas opciones de modo constante, quizás esa persona que hizo el análisis contra una foto fija en su momento, ¿vale?, llegó a unas conclusiones de que algo se debía de hacer de determinado modo, porque en aquel momento era la solución ideal, sin embargo, con las nuevas evoluciones que Zoho nos está entregando, si por ejemplo estamos hablando de CRM, imaginaos que Zoho nos muestra una integración con Twilio para satisfacer la necesidad de voz IP, claro, esa persona que está implicada en el proceso comercial o que pertenece al departamento de marketing, está en constante contacto con los compañeros, con los clientes, con el mercado, con lo que hace su competencia, con lo que hacen otros usuarios de Zoho, esa persona va a entender enseguida, cómo esta última novedad que nos está entregando Zoho a nuestro software, ¿vale?, le ayuda, y debería de ser quien haga el pull, quien estire, y diga, oye, tenemos una novedad, oye, voy a diagnosticar cómo esta novedad nos ayudaría en nuestro día a día, veamos el esfuerzo que nos cuesta implantarla, y vamos a llevarla adelante, ¿no? Entonces, al final, quien tiene que estirar son los propios usuarios, ¿vale?, pero para eso necesita saber todo lo que se está moviendo, pensad que es muy importante, hay que romper un concepto, Zoho trabaja en la nube, como ya sabéis, y esto no es un software, vamos a decir, 1.0, de hace 20, 20, esto no es Microsoft Office, esto no es el Word, esto no es la Excel, esto no es Outlook, es decir, esto no es un software que nos hayamos instalado, porque alguien nos ha dado un CD, un DVD, de hace 1, 2 o 10 años, que lo hemos instalado y que no evoluciona, que con las prestaciones básicas tenemos más que suficiente, aquí no tiene sentido ese punto de vista, el punto de vista, ¿cuál tiene que ser?, Zoho se esfuerza constantemente, de modo casi semanal, de modo mensual, por supuesto, en entregarnos nuevas características, nuevas mejoras, dentro de las herramientas que ya estamos utilizando, que no eres consciente, porque en algunas de ellas, pero bueno, eres consciente de todas, porque no tienes que instalarte nada, sencillamente ellos actualizan y a ti te aparece esa novedad, pero claro, tienes que tener los ojos educados para ser consciente de, y además mucha disciplina, para ser consciente de que cada vez que detectes esta novedad, o tener el hábito de buscar esa información frente a las últimas novedades, plantearte cómo esas novedades pueden ayudarte a ti dentro de tu organización, volviendo con el ejemplo de la voz IP, imagínate que esa característica de voz IP dentro del Zoho CRM, a través de la plataforma de Twilio, o dentro del Zoho Support, que ambas dos pueden trabajar en la voz IP de modo totalmente integrado, que se puede montar en menos de 30 minutos, que te permite tener un número de teléfono local dentro de diferentes países, por unos costes de 1, 2 o 3 dólares al mes, es tremenda la oportunidad que eso te ofrece, si tú no tienes la inquietud, claro, si tú estás en el departamento de sistemas, si tú estás en el departamento de informática, pues quizás, ¿cómo explicarlo? Es decir, hay una característica, yo tengo que convencer al departamento comercial de que esto es bueno para ellos, al de marketing, al de tal, claro, al final, ellos van con todos los objetivos, si cumplen los objetivos, ¿para qué? Vamos a cambiar nada, sin embargo, si las características, las novedades, quienes las están viviendo, quienes están reservando una tarde cada 15 días, no cada mes o cada 3 meses, cada 15 días para autoformación, para leer el blog, sabéis que publicamos todos los días, deberíais de estar a la última, no sólo de lo que usáis, de lo que usáis y de lo que existe, porque si sabéis que existe, vais a estar preparados cuando tengáis algún tipo de información, algún tipo de feedback de algún cliente, que tenga una queja, decir, yo leí algo, que había una herramienta que hacía esto, y entonces, oye, cliente, en 7 días te voy a plantear un nuevo modo para esto, esto y esto, y voy a solucionar el problema que tú me has dicho que tiene mi empresa, pero para eso tú necesitas saber qué es lo que tienes en la caja de herramientas, y si piensas que porque pusiste en marcha un Zoho, te pongo el Simil, porque instalaste un Microsoft Outlook para mandar emails, como ya lo instalaste y ya te entrenaron, ahí ya se ha acabado, es que no entiendes el mundo web. El mundo web está incorporando constantemente, ya a una velocidad tremenda, ya a unos costes cero, porque tú ya estás pagando las licencias. La multinacional se esfuerza en meter nuevas características constantemente, y sabéis cuál es la pena para nosotros, como implantadores, que muchas veces os conformáis con el 10% de lo que puede hacer la solución. No lo entendemos, es como si no tuvieseis ganas de trabajar mejor, de trabajar menos, de ser más eficiente, de ser más competitivo. Os dejo esta reflexión, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente Viviendo Zoho.